se me fue el audio yo no sé si los demás lo oyen se le fue se le ha ido el audio pero están observando sí está como frisado ahí en cámara lenta sí, está moviendo pero no se oye, pero estamos viendo están observando sí, como en cámara lenta, sí, al paso para ello subimos el cabecero a posición de fowler vale, aquí es muy importante las dos zonas de contacto en la parte del tronco una mano en el hombro y contactando hombro con hombro los pies del paciente aproximados al borde de la cama y en una técnica de bloque el técnico va a pivotar sobre sus pies pero ya es comienza a ver el peor se le ha pasado una vez está la silla lo más próxima posible al paciente el técnico va a introducir una de sus piernas entre las dos piernas del paciente le sujetará de la cintura y el paciente se agarrará también de la cintura del técnico ahora el técnico se levantará hacia arriba para levantar al paciente es muy importante en este punto sacar el pie entre sus piernas y acompañarle mientras da unos pequeños pasitos hacia la silla como la silla estaba muy cerca prácticamente no tiene que hacer muchos recorridos el técnico vuelve a introducir su pie entre los pies del paciente y haciendo contrapeso acompaña suavemente hacia el asiento es bastante útil el técnico con el empujo de sus rodillas para que el interior del paciente se persigue si es posible el interior de la silla entonces el paciente quedaría sentado un minuto ahora se puede los pies se desplena se desplena la silla el paciente o bien tras una larga estancia se va escurriendo hacia abajo y hay que recolocarle en este caso el primer paso va a ser aproximar las piernas a la silla de ruedas flexionándoselas y poniéndolas cercanas la silla está frenada en todo momento el técnico se aproxima por detrás y va a colocar los antebrazos del paciente sobre el abdomen introduce un brazo por debajo de su axila y con el otro le ayuda a incorporarse un poco hacia adelante de esta manera tiene espacio para aproximarse a él introduce el otro brazo por debajo de la axila y en este punto es muy importante sujetar de la zona de los antebrazos y que los antebrazos estén realmente por debajo del nivel del pecho del paciente sobre el abdomen el técnico está muy pegado al paciente para tener un buen contacto y una buena ergonomía y las piernas del técnico están ligeramente separadas una delante y otra detrás y la espalda totalmente recta y alineada ahora el técnico se incorporará hacia arriba haciendo la fuerza con las piernas y el abdomen no con la espalda bien ¿te gustó? sí muy bien tienen que aprender esto bueno aunque estaba un poco en cámara lenta yo estaba viendo otro video igual aquí en la computadora uno va chequeando más adelante va buscando información sobre eso sí excelente excelente bien y sobre todo miren los movimientos que ella hizo para no lastimar el paciente pero también para ella no lastimar su espalda ustedes vieron yo se los voy a mandar al chat para que ustedes vuelvan y lo vean lo escuchen bien y vean todas esas posiciones doctor voy a ver si le comparto un videito cambiando el pañal que quiero que vean ok sí vamos a entrar esponjas desechables palangana toalla loción hidratante comenzamos informando de lo que vamos a hacer buscando que la persona esté con el ánimo de facilitar el cambio de pañal y colabore en todo lo posible en su cuidado una vez destapado y colocado en decúbito supino le quitamos el pañal usado despegando los elásticos y bajando la parte que le quedaba en el abdomen hasta dejarla enrollada en la entrepierna movilizamos a la persona colocándola en decúbito lateral siguiendo las recomendaciones que aparecen en el apartado de movilizaciones una vez colocado de lado realizaremos el aseo de la zona si fuera necesario para después colocar el pañal limpio abrimos el pañal y lo situamos debajo de la cadera colocando la parte posterior a la altura de la cintura para facilitar la colocación doblamos la parte lateral del pañal que queda sobre la cama sobre sí misma de forma que la zona de la pegatina quede en la parte superior giramos a la persona para colocar la boca arriba sacando el pañal sucio y ajustando el limpio estiramos la zona lateral del pañal con cuidado y ajustamos los elásticos a la entrepierna despegamos los adhesivos de la parte lateral y los pegamos sobre la parte anterior ajustándolos a la cintura para finalizar nos quitamos los guantes y acomodamos a la persona felicitándole por su ayuda recogemos el material empleado para cuidar mejor recuerda debemos mantener su dignidad y su privacidad es conveniente es conveniente realizar un pequeño aseo cada vez que se hace un cambio de pañal para limpiar la zona y evitar infecciones es importante observar el estado de la piel si aparecen alteraciones informar a la enfermera o médico correspondiente observar cualquier cambio en la orina y en las heces si esta situación se mantiene hay que informar al médico porque puede ser indicativo de un problema de salud nos cambiamos de guantes las veces que sea necesario es muy importante que permanezcan limpios ok bueno se pudo ver se pudo ver muy bien se pudo ver bien ustedes vuelvan y lo vean y vayan practicando ustedes van a practicar en su casa Josefina está emocionada yo he escuchado gente así se puede practicar Josefina en su casa con un familiar con su esposo con los hijos claro yo quiero cuidarme los nietos míos ah pero eso con un adulto pesado inmóvil ah está bien lo voy a a ver con felicidad es más pesado que con un bebé pero se hace con la práctica se hace si no 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 con el bebé no es que tiene amor si entonces yo creo que estamos bien nutridos por hoy verdad bien 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 muy bien muy bien si no hay más preguntas doctor por hoy ah ok ah bueno ah perfecto nos vemos el viernes a la misma hora como no muchas gracias profesora y gracias a los